Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si apoyas al Gallo Estrada El día de hoy tendremos una pelea muy esperada y bastante estelar, ya que se enfrenta el Gallo Estrada en contra del Chocolatito González Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá en forma de apoyo si apoyas al Gallo Estrada Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si apoyas al Chocolatito González Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o país apoyas al Gallo Estrada o al Chocolatito González Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos cómo ver esta pelea totalmente en vivo Y bueno amigos, por un lado tenemos al mexicano Francisco el Gallo Estrada, campeón super mosca del Consejo Mundial del Boxeo Y bueno cracks, el mexicano Francisco el Gallo Estrada, campeón super mosca del Consejo Mundial del Boxeo Se enfrenta este sábado en Dallas al nicaragüense Román el Chocolatito González Monarca de la Asociación Mundial tras 8 años de espera Así es amigos, en una pelea en la que se jugarán sus cinturones Estrada y González Considerados entre los mejores boxeadores de habla hispana del momento Prometen una gran pelea de box y un gran espectáculo Y es que amigos, según los analistas del boxeo, esta pelea podría terminar antes de los 12 asaltos Amigos, y es que hace 8 años cracks, el centroamericano le quitó el invicto al mexicano Que de acuerdo con su entrenador Alfredo Caballero, era inexperto y menospreció a la hora de pegar Y desde entonces el Gallo Estrada de 30 años se enfrentó a los mejores de su peso Mejoró la técnica, ataca mejor, defiende bien y ha ganado en frialdad Lo cual tratará de demostrar este sábado ante su rival de 33 años Amigos, el mexicano cuenta con 41 victorias, 28 de ellas por knockout Y también cuenta con 3 derrotas Cracks, el Gallo Estrada ha declarado que buscará ganar antes del límite O sea, hacerlo antes de los 12 rounds, por vía del knockout Pero eso ya lo veremos a ver que tal le va al mexicano Por otra parte amigos, tenemos al Chocolatito González Que actualmente cuenta con una racha de 50 triunfos 41 de ellos por la vía del knockout Y únicamente ha perdido en 2 ocasiones Amigos, déjenme decirles que el Chocolatito es un boxeador con pegada Un viejo lobo del cuadrilátero Que a sus 33 años mantiene los reflejos y se ha preparado bastante bien Amigos, la última pelea que tuvo el Chocolatito González Tuvo como rival a Israel González En esa ocasión ganó por decisión unánime Y la pelea se disputó en octubre del año pasado Por su parte el mexicano, el Gallo Estrada También peleó en esa ocasión Su rival fue Carlos Cuadras Y en esa ocasión también se alzó con la victoria Ahora amigos, no se espera una gran pelea Y sin duda, será el estelar de esta noche El combate de unificación de títulos mundiales En la división de peso Super Mosca Entre Juan Francisco Gallo Estrada Y Román Chocolatito González Se podrá ver en toda América Latina Por la señal de ESPN Knockout En México, se verá por la señal de Azteca 7 En este caso será Vox Azteca En Estados Unidos, se verá por la señal de Dazn TV En pago por evento Y dará inicio a las 10pm Hora del Tiempo del Centro de México A las 8pm, hora de Estados Unidos O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios No te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido No olvides pegar tu buen like Y nos vemos por un próximo video